Hola chicos, si aquí estamos de nuevo, gracias a Dios hoy tenemos un nuevo video, hoy estaremos dibujando a la famosísima Billie Eilish, si esto lo he hecho en honor a que ya nuestra comunidad llegó a los 200 suscriptores, espero que les guste mucho. Antes de comenzar bien el video, te invito a que te suscribas y dejes tu buen like, ya después de eso puedes continuar con el video, muchos saludos a cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete.